hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo un vídeo es un super haul de jimena nice como estáis viendo aquí en esta caja tan grande son mis regalos de papá noel así que nada si quieres ver qué hay dentro de esta caja te invito a que te quedes a ver el vídeo bueno chicos y chicas voy a enseñaros en mis regalitos de papá noel vale lo primero que os quiero enseñar es esta caja de aquí bueno ya le he quitado el cartón es un pack de cremas de la firma ayer ahora no me sale el nombre pero no está dura la lata la caja está súper chula la voy a guardar no la voy a tirar la voy a usar para algo que tenga que ver con las uñas porque mirad qué grande es con las uñas o con algo que me guste para mi habitación de matrimonio no sé ya veré la verdad que está muy chula y no no quiero tirarla entonces la voy a guardar pues son estas cremas que es de la marca diadermine y es para la antiedad para noche y para de día creo que papá noel ha dicho marisa tienes 39 años y no te cuidas nada la piel ni la cara empieza ya bonita que se te ven las arrugas así que nada voy a hacer caso a papá noel lo voy a quitar de los cartones lo voy a dejar en el cuarto del baño porque si no sé que sólo me voy a lavar la cara con agua y jabón y no me voy a poner las cremas así que nada propósitos del 2021 aunque voy a empezar antes empezar a cuidar mi piel y ahora sí quédate a verlo de jimena niles bueno pues aquí vengo a enseñaros lo de jimena niles vale ya he vaciado la caja que estaba llena de así como cartoncitos negros perfumados que olían súper bien lo primero me he cogido este godet en color rosa bueno es para el monómero no tiene más misterio yo tengo tapitas que me gusta ponérsela y bueno hay maneras de teñir los vasitos que algún día os haré un vídeo y veréis que es muy fácil pero bueno este ya viene todo todo rosa y la verdad que está muy chulo otra cosita de las novedades que tienen jimena niles es esto de aquí que es para el otro lado que si no me voy a cargar los pelos es la pinky brush la brochita que mira que chula que grandota que esponjosa a mí estas me gusta usarlas no para el retirado de cuando es gel o acrílico semi permanente o poligel sino cuando son por ejemplo ya hemos curado la purpurina o el efecto suga en la lámpara simplemente para quitar los restos hacer un poco así me gustan para esto la verdad es que está preciosa es súper bonita los pelos parecen así como rosa unicornio orcuiris no sé tiene varios colores y luego esto de aquí está muy muy bonito la verdad es que me encanta otra cosita más son esto que también es novedad en jimena niles son los de apendish o godet o vasitos de cristal como queráis llamarlo son estos en rosa baby pink y aurora boreal ya venían súper bien precintado lo que pasa es que yo ya lo he quitado quitado los cartoncitos y el plástico de burbujas mira qué bonito por favor es que súper precioso más que me encanta tengo uno muy parecido de otra marca pero es un rosa más clarito esto para qué se puede usar se puede usar para el monómero es verdad que yo no estoy acostumbrada a usar vasitos tan grandes pero no hace falta que lo tenemos hasta arriba sino una medida más o menos por aquí hay gente que le gustan más estos porque usan pinceles más grandes entonces al hacer así los limpian mejor no quedan aire y les va mejor trabajar con este recipiente yo voy a probar les voy a dar una oportunidad a ver qué tal para qué podemos también usarlos para guardar acrílicos pues los acrílicos que más usemos un cover que nos encante el clear que se usa tantísimo que es el transparente pues para esto podemos podemos usar estos vasitos también para guardar decoración glitter ala de ángel lo que sé cosas que nos gusten ya cada una le puede dar el uso que quiera yo he visto hasta un vídeo de una chica que lo gasta para guardar las chuches de su perrito o sea que usos le podemos dar los que queramos y más eso ya va a gusto no se supone que es para el monómero pero luego cada uno otra cosa o esto por favor es la colección limitada que han sacado ahora de este año que luego ya no va a estar el año pasado sacaron la spanish collection me dio un montón de pena porque estaba mucho más cara que está entonces decidí no comprármela ya que yo tengo casi toda la pincelería de color rosa de jimena y dije no mira no en la feria de madrid la rebajaron un montón y yo no me enteré que pena de verdad pero bueno que está a mí que la habían sacado y se la pedí a papá noel y me han traído y es que me encanta es súper chula os voy a enseñar lo que viene vale viene una catana yo ya tengo una la rosa oro y ahora tendré otra la verdad es que esto me gusta mucho para hacer puntos o para lo diré para usar el spider gel y la acera la acera esto es esto una vez se se gasta se quita de aquí vale y se vuelve a poner esto y tenemos cera nueva o sea no hay que comprar cada vez esto nuevo sino que venden los recambios lo que normalmente son de color rosa o de color de cera en negro es más difícil encontrarlo en la web por ejemplo de ellos la tienen en rosa pero bueno también color me da igual funciona muy bien que es lo importante otra cosita este de aquí vale es el silicona para tus muertos la colección se llama así vale pues esta me encanta porque yo así tan chiquitito en punta no tenía y estos van muy bien creo que tiene la consistencia ideal y suelen usarlo para esto para el gel plastelina me estoy aficionando a este gel todavía soy novata en ello estoy experimentando pero lo poquito que estoy haciendo con el gel plastelina me gusta muchísimo la verdad una de las cosas que me gustan es que hasta que no lo metes en la lámpara no cura por ejemplo el acrílico 3d me parece más difícil porque se va secando al aire y si se te da mal como yo que estoy aprendiendo me pone muy nerviosa pero bueno también es una cosa que tengo pendiente por aprender otra cosita que venía si lo puedo sacar porque es que viene súper metido este de aquí este es el flat número 12 es un pincel para acrílico un número 12 plano vale ves que tiene la virola la tiene como aplastada aquí aunque aquí parece más gordito porque todavía no está usado los pinceles cuando vienen nuevos vienen como con un pega una goma que a veces es la mayoría de las veces es gomina esto hay que quitarlo muy bien con los dedos antes de usarlo porque si lo usamos así tal cual vamos a estropear el pincel entonces hay que ponerlo en condiciones para empezar a trabajar con él ya os haré un vídeo creo que no lo tengo en el canal de cómo se hace esto es muy sencillito vale no tiene mayor misterio pero bueno cuando no sabes eres nueva no sabes todas estas cosas este es el de detalle de tile mirad que finito yo creo que es un poquito más pequeño no sé si se verá bien aquí como lo hago para que se vea que te hacen la uña yo creo que es un poquito más pequeñito que el de ariana es un poquito más corto yo creo ese tiene pinta de súper bien súper bien otra cosa súper importante acordar o no se pueden mezclar los pinceles que utilizamos para gel para acrílico para pintura acrílica acuarela gel paint o semi permanente os haré un vídeo explicando esto sobre todo es por la manera de cómo se limpian vale cada pincel se tiene que limpiar de una manera entonces no podemos mezclarlo si podemos mezclar los pinceles de gel gel color y semi se limpian de la misma manera pero un pincel que se limpia con agua como es en la pintura acrílica o la acuarela y no podemos usarlo para gel vamos a estropear los pinceles no van no nos van a salir los trabajos igual entonces eso también es importante que lo sepáis este es el fine el fino mirad es súper finito yo creo que los que tengo de jimena no tengo ninguno así tan fino es una pasada me encanta me encanta que chulo estoy deseando estoy deseando estrenar la pincelería y ver qué tal a día de hoy yo tengo que deciros siempre hablo desde mi opinión personal que todas las cositas que yo tengo de esta marca a mí me han salido muy buenas tanto la pincelería como los semis todo y me está usando mucho entonces bueno estoy muy contenta este pincel es el french para tus muertos me parece súper curioso porque nunca tenía un pincel así vale también mira así con lo nuevo y se supone que esto es para hacerte un plan antes así no porque debe ser como así yo normalmente los hago un pincel fino y la dibujo y la pinto cuando no es construida cuando hacemos la reversa cuando la construimos de la manera clásica bueno pues ya lo usaré y ya os diré qué tal no sé no usado nunca un tipo de estos pinceles entonces no sé cómo me va a ir ya veremos a ver qué más cositas otra cosita es otro este es el candy leopardo yo tenía tengo tenía no tengo el pink unicorn que me encanta pero lo tengo ya súper lleno porque os acordáis que me lo regalaron hace un año y algo para mi cumpleaños y hace más de un año y bueno y este año comprado unos pinceles más de esta marca entonces ya no me la ven todos los pinceles o sea así por encima montonados y pero puestos así en los de estos ordenaditos no mirad que chulo la verdad es que está súper bonito me encanta es es guau es para guardar la nueva colección y más pinceles de aquí veis yo tengo este y ahora tengo éste cambia pues lo que es el diseño de vale está precioso también y esto esto ya estaba esto no es una novedad otra cosa que sí que es una súper novedad de este año es en esta colección no por favor me encanta me encanta estoy deseando me va a dar un montón de pena quitarme las uñas sobre todo por el mickey porque estoy muy orgullosa de mi mickey a verse que es mejorable que se pueden hacer más luces más sombras la luz las líneas mejor hechas etc etc pero para una persona que no sabe dibujar en papel absolutamente nada y que se le da fatal el nail art pues qué quieres que os diga si veis mis vídeos del principio veréis lo que os hablo que es que bueno esto lo voy a enseñar en instagram lo subí las que me seguís por instalar lo debéis bien vale esta mini esta mini de aquí la hice el otro día lloré y todo de risa cuando mi hija me la encontró claro a ella le encanta tiene tres años le encanta todo lo que hace su madre la encontré el otro día la subí el año pasado que era para un vídeo que lo hice con todo mi cariño para el hijo la hija de laura nais para rocío pero por favor mirad qué horrible es que es fatal pero fatal pero bueno yo lo hice con todo mi amor y mi cariño al cabo de un año pues ya consigo hacer esto con pintura acrílica que esta es la tercera vez que dibujo con pintura acrílica vale entonces bueno poquito a poco qué quiero decir con esto que todo es cuestión de práctica cuanto más practiquemos una cosa mejor nos va a salir al principio nos van a ser churros es normal no pasa nada hay que seguir practicando súper importante mi opinión es también si puedes económicamente por tiempo o por etc si te quieres dedicar esto hacer algún curso viene muy bien muy bien a mi el curso con toxi con silvia me vino genial con de la pintura acrílica los de animal disney y la verdad que te ayuda mucho las cosas como son y bueno que quiero enseñar esto es ya lo último de la caja es la winter collection de gel polish es súper preciosa me encanta me encanta la caja la voy a guardar no la voy a tirar esto es una edición limitada como le he puesto al revés os haré una reseña que vais a tener el martes en el canal vale mira qué bonita por favor creo que año 8 colores no 1 2 3 5 6 7 8 mira este es el chocolate calentito y los nombres están súper chulos este es catarro este es bola de nieve mesa camilla calcetines gorditos mantita y sofá batamanta y abrígate no sé cuál es todavía mi favorito cuando lo ponga una muestra ya veré son así un poco menos voy a enseñar sólo uno este vale el primero pero nosotros voy a hacer la reseña para que se vea bien este chocolate calentito madre mía estoy deseando de hacerme un set con estos colores mirad qué chulo son así o sea tú con estos esmaltes puedes decir dios tienen pelusas no es que es que hace el efecto efecto lana efecto jersey efecto pelusita no sé son súper bonitos son súper chulos bueno madre mía es que me encanta aparte tengo que deciros que yo estoy súper enamorada y fascinada de los envases de jimena ya tengo dos colecciones con esta es la tercera y a mí me han salido muy buenos la verdad y me resulta muy bien estoy muy contenta con la firma así que nada el martes vais a tener la reseña de esta colección tan bonita a mí me parece me parece una preciosidad de colección tengo que decirlo así que nada me despido con un beso muy grande espero que hayáis pasado dentro de las circunstancias personales de cada uno y de las que nos rodean en el mundo a todos una feliz noche buena una feliz navidad que papá no los haya traído algún que otro regalito que seguro que sí y ya bueno nos queda noche viaja despedir el año los reyes y bueno a ver qué nos depara el 2021 verdad espero que cosas muy buenas el canal ya sabéis hoy es domingo vais a ver este vídeo pero a partir de la semana que viene vais a tener mis vídeos martes jueves y sábado espero tener vuestro apoyo esto hace a que yo siga subiendo contenido al canal para mí es muy importante y si aparte de ver los vídeos enteros que eso también ayuda mucho le dais a like para que haya más visibilidad visibilidad de mi canal y compartáis en vuestras redes sociales me vais a ayudar también mucho el año que viene por supuesto habrá que algún que otro sorteo va a ver sobre todo va a ser de uñas que es lo que más me gusta y apasiona compritas reseñas un diseñitos y si alguna o alguno quiere algún vídeo petición de alguna cosa que diga pues mira marisa me encantaría ver esto que creo que tú lo tienes o cómo se hace esto que yo no sé hacerlo no me sale tal bueno me lo dejáis en comentarios y yo intentaré grabar el vídeo si no sé hacerlo intentaré practicar y que me salga y si no hay manera diré mira me habéis pedido esto y no hay manera pero bueno yo lo intentaré vale así que nada nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo me encantan mis uñas la verdad es que no sé qué voy a hacer tengo que confesar que no sé si en noche vieja porque bueno apenas tengo crecimiento sí que me ha salido ya un poco de cutícula me sale súper rápido pero bueno me crece mucho la cutícula pero de siempre entonces no sé si me voy a dejar estas uñas o me haré otras para noche vieja porque me da pena quitarme el mickey tengo que decirlo pero bueno ya veré que hago que nada que un beso muy grande nos vemos dentro de muy poco en otro vídeo adiós y y y y